Hola, hola, buenas tardes mi gente linda, ¿cómo están? A esta hora, faltando un cuarto para las 4, me encuentro acá en la oficina, ¿pueden ver? Y estoy acá porque el día de hoy, gracias a Dios, ya se hace la firma para la reserva de la casa de Linda Vista. Yo les había comunicado que había llevado a un cliente interesado, el cliente ofertó y mi cliente vendedor aceptó. Así que el día de hoy estamos comenzando el proceso con la firma de esta reserva y solamente a esperar que se intercambien documentos, pasar esta información al banco y se hagan todas las revisiones. Así que, un gusto y qué bueno que todo está pasando, gracias a Dios. ¡Saludos! ¡Gracias!